Oh, yeah, oh, yeah Oh, yeah, oh, yeah Oh, yeah, oh, yeah ¿Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver? Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero portar mal, te lo hago saber La noticia me hizo el efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rico te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes, solo dejas para luego Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti ¿Por qué así? Freaky, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerping, de pala te vi Editing, el sol y sí, freaky Tú me puse a verte así El átrico se puso el encuentro entre tú y yo Olvida si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi Pa' que cierren hasta aquí Ya estamos por mí ¿Qué es lo que hacemos aquí? ¿Por qué? Porque tú me bailas así Estoy pensando Con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que te afectó Si supieras lo que te afectó me provocó cáncer Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como calderón Esto es pa' que te lo joses Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En hojitas y nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes yo lo dejo para luego Quien sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero jugar más en la otra vez La nota ya me hizo el efecto Tra-trau, ay Tra-trau Alejandro Chancho, chancho, chancho con Leone, baby Dímelo Nigel, ay Un nice vibe, ay Dura en el couch Duarts Entertainment Con la sensei Dímelo coya, ay Pinel Record Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú, yeah Y en un estado te manda a decir que Ahora todo cambio Te toca a ella Mari una botella Gracias al maltrato se puso ella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambio Te toca a ella Mari una botella Gracias al maltrato se puso ella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Yeah Uh Cambio, cambio Y tú estás pagando Se fue el balón y quiere seguir jugando Mientras lloraba tú estabas tomando Ahora estás llamando y ella se está cambiando Que va pa' la calle Sin dar detalles Sin dar detalles Con ese traje yo dudo que ella falle Siempre linda con o sin maquillaje Siempre en línea automático el mensaje que Ahora todo cambio Te toca a ella Mari una botella Gracias al maltrato se puso ella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambio Te toca a ella Mari una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambio Comenzó por su estado Ahora te toca esperarla sentado Cambio de número Pa' que usted ni piensen ya más Te toca extrañarla na' más Ya jugó este número Y también borró este número Vendió uno y te superó Le pusieron la canción y gritó su velo Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú Diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te manda decir que Ahora todo cambio Te toca a ella Mari una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambio Te toca a ella Mari una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Dímelo Flow Slow Mic Intercession Rich Music El Bloque 1964 264 Alright 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 Nesee qué pasó Otro amor que de repente fracasó En mi cuarto está lloviendo y afuera está el sol Ey, ey, dime qué pasó Si fui quien falló Sorry por ser yo, ey Y no seré el hombre que te merecías Yo quizás maduré, pero en otra vida Nadie estaba listo pa' una despedida Pa' una despedida Y ahora toca un verano sin ti Lo estoy pasando bien, no te voy a mentir Pero a veces tu nombre no me deja dormir Pensando en todos los planes que hicimos Pero así fue el destino Ey, tú sabes cómo soy, bebé Yo casi no jangueo Y ahora salgo todos los días Pa' ver si te veo Aunque sea de lejito Con la juca y el perreo Mañana voy a terapia Hoy voy pa'l teteo Otro mensaje que escribo y no envío Pero por si acaso lo guardo en mi nota Alejandro San con el corazón partido Y yo con el alma rota Tantos consejos de amor que haya dado Pero parece que en mí no funcionan Tal vez alguien ya te ha enamorado Me duele no ser esa persona Ya no son mis chistes los que te dan gracia Ya no soy la razón de tu sonrisa Ya no hay más regueros dentro de la casa Ni a tal vez eres en Ibiza ¿A dónde habrá ido aquella mirada? Que sin palabras todo me decía Te juro que ya no me imaginaba Lo que se sentía ni cómo sería Un verano sin ti Ya no hay más reguas dentro de la casa Ya no hay más reguas dentro de la casa Quizás yo vuelva con mi ex Y no te vuelva a ver Quizás no te importa Quizás te va a doler Esto es un ratito Mami no te acostumbré Mami no te acostumbré Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpé Esto es un ratito Mami no te acostumbré Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpa Con mi que yo nací pa' estar solo No hay una loca pa' este loco El tiempo se va y queda poco Baby vamos a hacerlo otra vez Chingalo otra vez Porque mañana quizás no va a estar La luz se puso roja Hay que pararlo Si quieres nos bajamos Y podemos perrear Baby esto no fue normal Con cualquiera no me acuesta Cualquiera no le meto Ni le cuento mis secretos Me pongo feliz cuando llega en tu texto ¿Por qué? Con cualquiera no me acuesta Cualquiera no le meto Ni le cuento mis secretos Me pongo feliz cuando llega en tu texto O cuando en cuatro te lo meto Y te moja todo Contigo me voy a todo Espero que lo hayas pasado bien En verdad tú eres bien Pero mi vida es complicada Tú no vas a entender Un poco inestable como puedes ver Mami fue rico conocerte Pero no sé si vuelvo a verte Esto es un ratito Mami no te acostumbre Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe Pa' mí que yo nací pa' estar solo Pa' mí que yo nací pa' estar solo Pa' mí que yo nací pa' estar solo Pa' mí que yo no te enamoré Para mí que yo nací pa' estar solo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.